KeyBrons, me he visto obligado a hacer este vídeo, así que vamos a ello ¿Qué pasa KeyBrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO El día de hoy, bueno, qué narices de Pokémon GO, bueno da igual KeyBrons, de Pokémon GO es, de Pokémon GO es Pero KeyBrons, bueno, KeyBrons hoy me he levantado y lo primero que he hecho es mirar cómo iba mi vídeo de anoche ¿Vale? Mi vídeo de la noticia de la cuarta generación Y he visto que tenía más de 100.000 visitas y he dicho, ¡buah! ¿Cómo le gusta? ¿Qué hype tiene la gente con cuarta generación? Tu vídeo de hoy, KeyBron, tiene que ser un vídeo de cuarta generación Explicando cositas de cuarta generación y cosas interesantes en las que, bueno, tus suscriptores, tu gente La gente que te ve pueda pasar un buen rato y estar contenta y aprendiendo, o no, cosas que se vienen de cuarta generación Y esa era mi primera idea, esa era mi primera idea Pero, como siempre, ¿vale? Cuando cojo el móvil, lo primero que hago, después de ver un poco cómo ha ido el día, ¿no? Vídeo de ayer y demás, pues es abrir Twitter, abrir Twitter y daros los buenos días De la mejor manera que sé, doy los buenos días ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Cuando he visto que Twitter ardía en contra mía Y he dicho, ¡pero qué pasa! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué narices pasa? Y sí, KeyBrons, he visto, pues, un montón de acusaciones de que mi persona, de que yo era Fly Y entonces me he puesto a ver, digo, a ver, vamos a ver un poquito por qué esta gente piensa que yo, que KeyBron hace trampas Que KeyBron es Fly y demás, digo, esto, bueno, vamos a ver por qué narices pasa esto Alguien me habrá acusado, algún famoso o algo habrá dicho, oye, que este tío hace trampas o algo No lo sé, digo, vamos a ver, bueno, he hecho una pequeña recopilación de tweets, ¿vale? Que uno es muy pequeña, ínfima, pequeña, de las cositas, ¿vale? Que vais a ver ahora mismo en pantalla, que me han llegado a decir Básicamente, por el vídeo de ayer, sí, ese, el de las 100.000 visitas 100.000 personas han visto parte de mi escritorio, por lo que sé Pero bueno, me da igual, hoy lo vais a ver todas las que entréis en este vídeo KeyBrons, como podéis ver, aquí vemos un vídeo donde dice, bueno, este señor, ¿no? Lo iba a esconder el nombre, pero no, no lo quiero esconder No lo quiero esconder, porque igual que él usa mi nombre en público Lo voy a usar yo, su nombre en público Ese señor, Jorge Pinto, que si vais todos ahí a Twitter a decirle de todo No me importa tampoco, ¿eh? Que vayáis y le digáis lo que sea, ¿vale? Lo que ha dicho es, simplemente, o sea, nombrando a Pokémon GO España O sea, nombrando a la aplicación de Pokémon GO, ¿vale? Como diciendo, ¡eh! Atentos, ¿eh? Compruébenlo en su último vídeo, KeyBron Y así estás, contra los Fly, falso de mierda Vos y esos youtubers falsos andan en pedo, pibe, déjate de joder Cabrón, vean a los 2.59 de mi vídeo, ¿vale? Y pondré una foto de a los 2.59 del vídeo de ayer que sale mi escritorio No hace falta que vayáis a ver el escritorio, ¿vale? Ahora os lo enseñaré yo, ¿vale? Del vídeo de ayer, os enseñaré el vídeo de ayer y todo, ¿vale? Lo siento, si hoy deja de ser family friendly El vídeo no será por mí, será por esta gentuza, ¿vale? Que habla así, que insulta sin razón, ¿vale? Vale, primero de todo Sí, en mi último vídeo se ve un parte de mi escritorio, ¿vale? Sí que es verdad Y bueno, él dice que yo estoy contra los Fly Fly, que soy un falso de mierda Y que soy ando de pedo en pedo, no sé qué narices, ¿vale? Y cabrón, eso lo insulta, ¿vale? Primera, yo no estoy contra los Fly, eso es lo primero, ¿vale? O sea, nunca, bueno, no sé, a lo mejor algún día he dicho Oye, pues si estás en tu casa y te tira un Fly desde el gimnasio Oye, pues no me gusta, ¿qué queréis que os diga? No me gusta Yo, antes de ser Fly, ya lo digo y os lo digo ahora mismo No jugaría a Pokémon GO, ¿vale? Yo prefiero jugarlo en la calle, es un juego de calle El que quiera jugarlo en casa, que haga lo que le dé la gana Me importa un pito, ¿vale? Yo no estoy en contra de nadie Me da igual, absolutamente igual Pero bueno, esa no es la cuestión del vídeo de hoy Sino que sigamos, más tweets Denle que me decís si vos ya Fly no eras, Keybron O a tu papu O sea, a mi padre, entiendo, ¿no? Que le diga que yo no soy Fly o no sé qué Y nombra otra vez a la... Bueno, este es otro, ¿vale? El reggaetón oficial, oficialísimo, ¿eh? El reggaetón oficial, ¿eh? Que maravilla, que... Buah Tiene una lucidez mental Este hombre es genial Lo de Homer en la foto ya te pega Ya, chato Y nombra otra vez a la aplicación Y nombra a Nidos Pokémon GO Que no sé por qué analices nombra estos Pero bueno, los nombra, ¿no? Y otra vez ponen la foto de mi vídeo Señalando dos archivos que ahora mismo los vais a ver, ¿vale? Ver en su canal A los 2.59 Gordo Gordo Que me llama Gordo Bueno, esto no es ni un insulto Vale Si tú crees que estoy gordo, estoy gordo Es más, algún kilo que otro me sobra No te voy a decir que no Vale, ahí puedes tener razón, ¿vale? Eso es falso Tiene cordes de Discord Y utiliza en Fly Option DJ Kille No sé qué es esto, Keybron No sé qué es Kille o Kille Vale Cordes de Discord Supongo que serán coordenadas de Discord No lo sé Bueno Pasemos al siguiente Que esto cada vez va mejor Minuto 2.59 En tu vídeo Se le fue un pantallazo del escritorio De tu computadora Y perjuras que eres legal ¿Vale? Y se ríe, ¿vale? Y me dice Brandon Tan Porque a Brandon Tan la han baneado, ¿vale? 2.0 ¿O qué? Pregunta Este por lo menos Pregunta, ¿vale? Ríe y pregunta Bueno, mira ¿Qué le vamos a hacer, no? Bueno Hay gente para todo Otro individuo que también Bueno, pues bueno Da igual Aquí lo tenemos Otro tweet, ¿vale? Aquí tenemos el vídeo en grande O sea, en grande Lo de las Lo que habéis visto en pequeñito ¿Vale? Donde dice Discord.txt Y KeybronGamerFlyOption ¿Vale? Un archivo de Word ¿Eh? Un archivo de Word Un documento de Word Escrito Bueno, da igual Da igual Yo no sé Da igual Y eso Que tengo coordenadas Y de tal Y tal, ¿vale? Bueno, tengo coordenadas Vale Si os creo que tengo coordenadas Vale Y hasta aquí Este ya es el último Dice Amigo Dime que no es cierto Lo que dicen Yo confío en ti Este por lo menos ¿Vale? Me está diciendo Que confía en mí Y dice este archivo Y dice este archivo Bueno, por el nombre Quizás podrías decir Bueno Algo FlyOption KeybronGamer Bueno Podría ser algo De hacer trampas Bueno Tú confías en mí Gracias Alfredo De verdad De corazón Por lo menos Alguien confía en mí O uno de los que confía en mí Vale Keybron Sigamos con el siguiente ¿Vale? Me dice Keybron ¿Qué pasó chaval? ¿Eres on off-line? Se te fue esto En el último vídeo No se me fue Estaba en directo ¿Vale? Estaba en directo Y directamente O sea Al estar en directo Al cambio de escena Y demás A veces salta al escritorio ¿Vale? Estaba en directo Y hice un vídeo en directo Desde Facebook Muchos lo sabéis Y los que estaban en directo Lo saben Me da igual enseñar mi escritorio ¿Vale? Eso lo primero Vale, vamos a cerrar esto Aquí vemos mi vídeo Como podéis ver ¿Vale? Mi vídeo Esto es YouTube ¿Vale? Esto es YouTube Simple y llanamente Y la página de YouTube Y aquí está mi vídeo Y lo he parado en el 2.59 ¿Vale? Para que vierais El escritorio ¿Vale? Si lo ponemos aquí O sea La gente se ha dedicado a ver esto Fijaros Habéis visto, ¿no? Que se ve un momento El escritorio ¿Vale? Habéis visto un trocito De escritorio ¿Vale? Un trozo Muy pequeño A ver si consigo otra vez Pararlo donde Donde el escritorio Vale Un trozo ¿Vale? Como podéis ver Aquí sale cortado No está entero Tal ¡Ah! Que libro Tío Jolines Enséñalo entero Vale Aquí tenéis mi escritorio Este es mi escritorio La parte que se ve Es la misma Que se veía ¿Vale? Para todos aquellos Que estaban ahí mirando A ver ¿Qué tiene que ir Donde el escritorio? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué pasa? Vale Aquí está mi escritorio No tengo nada que esconder Es más Os diría que Bueno Es que no solo es que no tenga nada que esconder Sino que Esperad Me voy a poner en medio Para que podáis verlo mejor El escritorio ¿Vale? Vale Aquí no hay nada Como podéis ver Este es el programa Con el que estoy grabando ¿Vale? Con el que Básicamente Este programa Es el que estoy grabando ¿Vale? El escritorio Porque si no No lo podríais ver Y veis Aquí está La grabación ¿Vale? Del escritorio Y aquí tenemos La web esta Que la puedo cerrar ¿Vale? Que es el Este No hay nada más Este es mi escritorio ¿Vale? Ya veis No solo las tonterías Que se veían En el escritorio Sino que ahora Ya lo veis todo ¿Vale? Estáis viendo hasta Bueno prácticamente Bueno pues Yo que sé aquí O sea Fijaros El seguro de mi coche Los juegos que tengo Como Counter Strike El Pug Epic Games ¿Vale? Fortnite El Magic Que el otro día tal Documentos Todo Estos son vídeos ¿Vale? Yo soy un Si de algo me podéis Acusar Es de desordenado De eso si que podéis Acusarme Informáticamente hablando Mi escritorio es un caos Ya lo estáis viendo ¿Vale? Tengo aquí Futuros vídeos Tengo aquí Cosas confidenciales Incluso os diría yo ¿Vale? Aquí tengo por ejemplo Acuerdo de partner Del canal de Discord Tengo cositas que Bueno pues la verdad Aquí tengo Bueno cosas de Cuando fui a Chicago De miniaturas Miniaturas de tercera De tercera generación Miniaturas Bueno Miniaturas de Kino Kino me ha hecho miniaturas ¿Vale? Es un diseñador A veces me hace miniaturas Y demás Bueno tengo de todo Es que es más No sé ni lo que tengo A veces ¿Vale? Pero bueno Me importa tan poco Que os lo voy a enseñar Y a la gente Me ha acusado De estos dos archivos KeyBron Gamer Fly Option ¿Vale? KeyBron Gamer Fly Option Aquí lo podéis ver Voy a darle botón derecho Para que lo veáis ¿Vale? Propiedades Para que veáis exactamente De cuándo está creado Modificado Y el último acceso Básicamente para que no digáis KeyBron Esto lo has borrado Y lo has puesto nuevo Y has hecho un archivo nuevo Y tal No No, no está borrado Ni hecho ni nada Raro ¿Vale? O sea Aquí lo veis ¿Vale? Es del 9 de julio De 2018 A las 10 y 21 de la noche ¿Vale? ¿Lo veis? Claro Vale Vamos a cerrar esto Y vamos a abrir El archivo Por el cual Se me acusa De Fly Aquí lo tenemos Doble clic No tengo licencia de Office ¿Vale? No tengo licencia de Office Tendré que piratearlo Porque no puedo Ahora ya ¿Vale? Se me pasó el término gratuito Y como lo uso poco Pues bueno Ahí está ¿Vale? No tengo licencia Lo siento Señores de Microsoft No la tengo ¿Vale? ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Oh! ¡KeyBron Fly! ¡Eres Fly, KeyBron! ¡Has volado! ¡Vuelas, tío! Mirad, KeyBron Hello Es que estoy hasta nervioso, KeyBrons He has two options To choose big win ¿Vale? Details for the first option Details for the second option Y aquí tenemos Los dos vuelos Que me pidió Los señores de Niantic Los señores de la Arroba Pokémon Go App ¿Vale? Me pidieron Que les enviara opciones de vuelo A Chicago Porque me iban a patrocinar El vuelo A Chicago Para poder haceros Esos 12 vídeos Que tenéis en el canal De Chicago ¿Vale? De aquello No los ingleses patrocinados Que se lo pagan todo No Que aquella gente Hicieron un vídeo O dos de Chicago No, no El que va Solo pagándole los vuelos Y se paga el resto de cosas ¿Vale? Y Y además le acusan de Fly ¿Vale? Y os digo que Y se casca 12 vídeos Para que tengáis toda la información De Chicago ¿Vale? O sea Perdonad para los que Confiéis siempre en mí Y me estáis viendo nervioso Pero es que es para ponerse Este archivo ¿Vale? Está enviado a los señores de Niantic Por confidencialidad Y por contrato No puedo enseñaros los mails ¿Vale? Pero este archivo Está enviado a Niantic O sea Que todos los que estáis Haciendo Arroba Pokémon Go España Pokémon Go Y tal Arroba Niantic Y tal Enviándome capturas De este archivo No hace falta que lo hagáis Eh Ya lo tienen en archivo ¿Vale? Desde el día 9 de julio O 10 No sé cuándo se lo envié Tienen el archivo Y tienen que Son los vuelos Para que yo Pueda ir a Chicago Que al final Fui a Chicago Me pagaron el vuelo a Chicago Que por cierto El día siguiente valían 1300 euros No valían esto Eh Y me lo pagaron igual Eso sí que lo tengo que decir Gracias Señores de Pokémon Go Señores de Niantic Por pagarme el vuelo a Chicago Y esto Es lo que yo soy Fly Soy Fly Para traeros vídeos A vosotros ¿Vale? Fly De volar en avión ¿Eh? De volar en avión Vale Cabron Muy bien Acabas de demostrar Que este archivo Es de No es que seas Fly Sino que Es del vuelo de tal Cabron Gamer Fly Option O sea Cabron Gamer Que yo soy Cabron Gamer El canal ¿Vale? Opciones de vuelo Cabrons Opciones de vuelo Es que no me entra en la cabeza Que de ahí saquéis Que yo soy Fly Pero bueno Da igual Da igual Lo puedes llegar a pensar Por el nombre del archivo ¿Vale? Discord .txt Discord Discord Cabrons Tengo un canal de Discord ¿Vale? ¿Qué narices es esto? Cabrons ¿Qué narices es esto? Yo uso txt para todo Como por ejemplo Aquí podéis ver Nuevo documento Si le dais ¿Vale? En directo Mi recompensa de los séptimos sellos Seguiré tal tal Yo copio aquí Pongo el título De mi directo ¿Y qué hago? Control c Control v En todas las redes sociales Para que vayáis a verlo ¿Vale? Pues igual de Discord ¿Vale? Igualito Si yo le doy ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué Discord tiene coordenadas? O sea Tienes coordenadas en Discord De el Fly Eres Fly ¿Qué es lo que hay aquí? Cabrons ¿Qué es lo que hay? ¿Vale? Ya están los ganadores Si queréis ver Volver a participar Para los 10 ganadores De la semana que viene Dejad vuestro código En KeyBuscamigos2 Y aquí pongo Y aquí pongo los 10 ganadores Nombrándolos ¿Vale? Nombrándolos De los que ganaron El sorteo de mi amistad En el canal de Discord Por cierto Si queréis pasaros El canal de Discord Está aquí abajo Y tenemos 10 más Para esta semana que entra Que tenéis que dejar KeyBron Buscamigos3 Ya que tengo que hacer este vídeo Pues por lo menos Un poco de De publi a mi canal De Discord ¿Vale? Y aquí puse los ganadores ¿Por qué KeyBron? ¿Por qué lo hiciste en un TXT? KeyBrons Es mucho más fácil Copiar todo esto Hacer TXT Ir copiando el nombre Del ganador Lo copio Lo pego Lo copio Lo pego Lo copio Lo pego Y luego cojo todo Y lo pego En Discord En el canal de Discord ¿Vale? Que está Esto está en el canal de Discord ¿Vale? Que está copiado entero Para que los ganadores Lo pudieran ver Y pudieran hablarme ¿Vale? Y pudieran Pues eso Fijaros Que tal ¿Vale? Coordenadas Ole tus huevos Pedrín ¡Ara! ¡Ara! KeyBron es Fly Y KeyBron tiene coordenadas Solo quiero decir una cosa El que ha hecho esto El que ha empezado el bulo Este Es una mala persona Tío Eres malo Eres malo No quiero insultarte ¿Vale? No quiero insultarte Porque mi canal no es de insulto Pero eres malo ¡Malo! Mala persona Te lo digo así de claro KeyBrons No tengo por qué engañaros No os voy a engañar No quiero engañar a nadie Si yo fuera Fly Lo sabríais Y mejor dicho Ya os lo digo Que si yo no jugaría siendo Fly ¿Vale? O sea No jugaría Pero si yo fuera Fly Lo sabréis No tengo por qué engañaros KeyBrons ¿Vale? No tengo necesidad de engañaros He volado pagado por mí a Dormund He volado a Colonia He volado a un montón de sitios Donde habían cositas Eventos Y demás Y demás cosas El de Chicago Volé Porque me lo pagó Niantic Si no, no podría haber ido Pero KeyBrons Que había otra carpeta Que puede dar lugar A que digáis Oh, KeyBron es Fly O KeyBron no sé qué Hackeo KeyBrons Hackeo A veces hago vídeos ¿Vale? O sea A veces tengo proyectos de vídeos Machamen 3 solo 2 Hackeo Momentos épicos que he grabado Hazañas 4 Bueno Tengo diferentes posibles vídeos Como este vídeo Que lo tendréis mañana o pasado ¿Vale? Que lo tenéis aquí Bueno Hackeo ¿Vale? Simplemente es Unas capturas de vídeo Y un mail de un señor ¿Vale? Que me dijo Que le habían hackeado la cuenta Haciéndose pasar por mí Y esto es un mail Que Esto es un vídeo Que quiero hacer ¿Vale? Porque el pobre hombre Le han baneado la cuenta Porque hay alguien Que se ha hecho pasar por mí Y me ha dicho Que por ejemplo Me ha enseñado capturas De alguien que tiene KeyBronGamer ¿Vale? En un canal de YouTube Y Tenía aquí pues Vídeos de hacks Y cosas Haciéndose pasar por mí ¿Vale? Entonces pues Cogí La idea O sea Cogí El Las fotos y tal Del mail Y los guardé en esta carpeta Para hacer un vídeo Y para avisaros De que No os creáis nunca Que no os pidan la cuenta Que no soy yo ¿Vale? Yo creo que Más limpio agua Os enseño en mi escritorio Lo único que me queda Es desnudarme Que si queréis O sea Un día os hago un vídeo desnudo Que me da lo mismo No hagáis caso De las tonterías O sea No hagáis caso De lo que dice la gente ¿Vale? No hagáis caso O sea Me pone triste Tío Que después de dos años y medio Subiendo vídeos a YouTube Y dos años y medio Subiendo contenido a diario Tío Es que me traen ganas de llorar Os lo juro Tengo que aguantar yo Ciertas cosas Ciertas acusaciones Que me dan una rabia Alucinante Porque si lo fuera Me daría igual Pero es que No lo soy joder Y qué necesidad tenéis Qué necesidad tienen algunos Tío De coger Y de manera gratuita Totalmente Ir a hundir a una persona Tío Suerte crack Os voy a decir una cosa A los malos A todas esas personas malas Que han hecho eso Que pidan perdón Pero en público Igual que lo estabais haciendo Lo demás Y también No solo a los malos estos Y también A todo Al resto de la humanidad Que por favor Confiéis en mí Y no en lo que dice la gente Os lo pido de corazón Un like se agradece Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Para toda la información De Pokémon GO Esto Va a ser A partir de ahora Canal de Pokémon GO Y no de Farándula Esto es El último vídeo que hago De este tipo Porque me la suda Lo que digan de mí Y quebrons Pues nada Lo he dicho Suscripción Campanita Y sobre todo Quebrons Mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas No creáis Cualquier cosa que veáis De verdad De corazón Gracias por escucharme Suerte Quebron Gamer Baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!